Y vamos con el Tuca, y vamos con el Naso, y vamos con el Tuca, 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 Naso Y... ¡Ahí! ¡Qué reflejos de Jedi! Digo, de Samurai, carambas ¡Toma! ¡Toma! ¡Poder, Samurai! ¡Está muerto tu compañero! ¡Ya! ¡Bájale! ¡Te llevas a tu rompope porque ya maté al pelón ese! ¡Toma! 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 ¡Poder, Samurai! ¡Sushima! ¡Japón! ¡El Imperio Mongol invade nuestro hogar! ¡Wow! ¡Hoy no más! Son brutales Implacables Imparables Somos ochenta samuráis Contra un ejército Luchamos Para frenar la invasión Hoy Muero por mi pueblo Hay miles de invasores Enfrentaremos la muerte Defenderemos nuestro hogar Tradición Coraje Honor Son nuestra esencia ¡Somos los guerreros de Tsushima! ¡Somos Samuráis! Señor Adachi Ve Y quiebra su espíritu Y una que otra pierna De paso ¿No? Ya que vas Ya que vas a dar la vuelta ¡Invasores! ¡Que su mejor guerrero me enfrente! Nada ¿Quién era? ¡Ay, jole! No, ese no Otro Soy Harunobu Adachi Descendiente del legendario Yoshinobu Adachi No manches Samuráis ¿Van a rendirse? Los cobardes sin honor No merecen piedad ¡No hay piedad! ¡Abran fuego! ¡Por Tsushima! ¡Adelante! Ok, pues ¿Cómo les va? Gente bonita que habita en el planeta gamer El día de hoy Como podrán ver Estamos jugando por fin Por fin un nuevo título Que es Ghost of Tsushima No sé ustedes Pero yo me quedé anonadado Estupefacto De escuchar Que está Doblado al espas Al español latino Ya saben que ya no soy De esos castrosos Del idioma original ¿No? Si está en español latino Y tiene buen doblaje ¿Cómo no? Pero ¿Cómo no? Mira, mira Esto Oh, 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 oh Ok Bueno, así comenzamos Así comenzamos Ya sabes que si el video te gusta Like Comentario Y suscríbete Si no lo has hecho Que es gratis Venga, como todo un buen samurai Si, definitivamente Sigamos presionando ¿Eres amigo o enemigo? No, si Tiene katana Todos los que tienen katana Son aliados ¿Quieren que le pongan los subtítulos? A ver, si quieren que le pongan los subtítulos Pues se los pongo Ahí está Subtítulos puestos Por si alguno Eh, tiene el volumen bajito o algo Y no alcanza a escuchar los diálogos ¿Cómo corro? Ya, ya veo, ya veo Ya veo cómo corro Oye Oye, es de los juegos que llevo Mucho tiempo esperando Oh, oh, oh Oye, no me dieron ni siquiera Las mecánicas de combate Pero está Está intuitivo Está intuitivo Digo, las mecánicas de combate No son así como que algo del otro Del otro mundo Te cubres Golpeas ¿Eh? Rompes guardia Atacas Y te lo sacrifillas Venga para acá Supongo que me van a dar un tutorial Ahorita más adelante Bien de cómo hacer ejecuciones De cómo Golpear acá chido Bloquear Etcétera, etcétera No me lo muevas No me lo muevas De cómo bloquear chido De cómo Ese ejecu... ¿Eh? ¿Vieron eso? Vaya Vaya ¡Oh! ¡Oh! Deja de estarte arrastrando en el suelo ¿Cómo lo mato a este compa? Quiero Quiero ejecutármelo Pero no puedo No sé No sé qué onda ¿Eh? Hay varias cosas que... Mira aquí hay un compa que se está... Ok Compa que estaba pidiendo ayuda Pero yo no pude ayudarme Tranquilo hombre Soy un samurai ¿Qué piensas? ¿Que me vas a agarrar con una espada cualquiera Cuando yo tengo la reina? ¿La emperadora de las espadas? Por supuesto que no Por supuesto que no Nadie le gana a la katana Vete Vete resignando de una vez A ver tú Eso Bien Otro muerto Perfecto ¿Quién es ese? Ese es mi jefe Mi jefazo Y hubo el jefe ¿Ya? ¿Todos? ¿Murieron? ¿Jefe? Jefe No me asuste jefe Solo quedamos nosotros Solo hay un destino para nosotros Encontrar al líder mongol Matarlo Lucharé a tu lado hasta el fin José Solo quedamos nosotros ¿En serio? No mira Allí arriba hay uno que otro Todavía Bueno había Porque creo que se lo acaban de reventar Jefazo Jefazo Lléveme a la victoria Por favor El líder mongol Estoy listo Tío Es mi tío Lo haremos Juntos No Si caen meteoritos del cielo ¿Cómo caray? Así no se puede Meteoritos ¿Quién sabe qué sería? Pero algo me lanzaron Tío Pues no, creo que no ganamos Creo yo que no ganamos Soy Cotun, primo de Kublai, nieto de Genghis Nieto de Genghis, Genghis Khan Hermano, eres un guerrero, eso se nota Entrenaste toda tu vida para esto Tú ganaste batallas que otros hombres creían imposibles, ¿cierto? Pero mientras tú afilabas tu espada Sabes cómo me preparaba yo Aprendía Aprendí tu idioma Tus tradiciones Tu credo Qué aldeas tomar Y cuál es quemar Entonces pregunto otra vez, Samurai ¿Vas a rendirte? No, 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 no No es digno de sostener mi katana Pero Pues ya que mi tío se peló Yo sigo vivo, ¿no? No me puedo morir, soy el protagonista ¿Sí? Tal cual Mira esto, presiona X Voy a surgir como el ave fénix Con musiquita japonesa y toda la cosa No sé ustedes, pero en la cinemática se ve muy bonito gráficamente Se ve muy bonito Doblaje, buen doblaje Tal latino Como me gusta Ok Venga No No Ok Ya me levanté Escuché gritos de gente De gente rara ¿Qué pasó aquí? Ni un arma Solo suministros Llévate el rábano Llévatelo el rábano Y agárralos a rabanazos Alguien se esforzó por mantenerme con vida Debo seguir adelante ¿Alguien me curó? Ok Alguien me ha curado No me puedo llevar el rábano y agarrarme los a rabanazos Mira, se lo amarras a esa cuerda Sí Qué buen plan Buen Son Son mongoles Entonces, ¿quién me salvó? Están atacando otra aldea Debe haber sido alguien de esa aldea quien me salvó Ok Venga Platíquenme ustedes Quizás tenga mi espada Platíquenme ustedes ¿Qué tal les está pareciendo el juego? Aquí abajo en los comentarios Díganme ¿Qué tal les está pareciendo? ¿Cómo se ve? Gráficamente Gráficamente A mí les tengo que decir que me está gustando Gráficamente El doblaje está muy bien Las mecánicas de combate De momentos fueron Fueron intuitivas O sea, no fue nada del otro mundo Pero todavía no llegamos a la parte En la que me enseñan a pelear Se supone Entonces, no sé Si ya más adelante Me den las mecánicas Ahora sí Las mecánicas Un poquito más complejas Para hacer combates más Pros Porque yo vi Yo vi en el tráiler Que se pueden hacer Ejecuciones Evasiones Etcétera Entonces, todo eso No lo hice ahorita Yo simplemente utilicé El combate básico Ya veremos bien Cómo me enseñan A utilizar El combate Así Al cien Al cien por ciento Y aquí hay un afilador De espadas Esta es la estufa De alguien Pero aquí no hay nadie Los mongoles No saben que estoy aquí Mi armadura Armadura ¿Me la pongo? Ah, dijo mi armadura Ok Es mi armadura Peor es nada Si eso En eso Esa es mi ideología ¿Sabes? Peor es nada Definitivamente No manches Esa es mi espada ¿No? Ok ¿No era esa? ¿Y sus heridas? ¿Puede correr? Eso creo ¿Dónde está mi espada? Aquí no Yo me encargo de esto Por favor Vayan No 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 me lastime ¿Yo, Dominique? ¿Arroz? Sí tengo arroz Por favor Tómelo Ándele Muy bien Muy bien ¿Quién eres? Soy Yuna ¿Buscas su espada? Sígame ¿Qué herrera? Muy bien ¿El suficiente para que los mongoles conquistaran media isla Ya media isla Yuna ¿Cómo me agacho? Ok Ya, ya vi Ya vi cómo me agacho ¿Ves? Ya llegamos a la parte de tutorial Ahora sí Donde me enseñan cómo hacer las cosas bien No nada más Pegar y bloquear Y ya Ok Me agrada Me agrada Yo te sigo Yo te sigo No podemos ayudarla Pero puedo salvar al resto Ok Tranquilos Lo tenemos bajo control El señor Shimura también estaba en la batalla El chito Olvídalo Señora Le veo las nalgas Muévase Muévase Yuna Espera El señor Shimura es mi tío Usted Es Shin Sakai El sobrino del Jito Necesito saber Si sobrevivió Eso creo Los mongoles lo aprisionaron ¿Dónde lo tienen? Al este Por la costa Hacia el castillo Kaneda Deben tenerlo ahí dentro Celebrando la victoria Puedo tomarlos por sorpresa Lo matarán O rescato al señor Shimura Y enviamos a los mongoles hacia el mar Puede contactar al Shogun Pedir refuerzos Escuche Yo no le salvé la vida Para ver cómo la arroja la basura ¿Por qué me salvaste? No podía dejarlo morir Necesito su ayuda El señor Shimura puede ayudar a toda la isla Y es mi única familia con vida Vamos Entonces no lo mataron Yo habría jurado que lo mataron Pues le metieron un katanazo Pero igual y solamente le cortaron un hombro O algo así Estoy del todo seguro Tal vez mi mal O tal vez ni siquiera era mi tío ese que Ok Ella se entretuvo Voy, 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 voy Voy, voy, voy Detrás de ti Chica ¿Cómo se dijo que se llamaba Jonas? ¿Listos para la batalla? Están invadiendo la isla Esclavizan Y matan a los Por aquí No, no saltes No, no saltes Por favor Eso no lo hagas ¿Escondemos? Tan solo tuviese una espada ¡Uy! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hice? Por poco Por poco y me ven Tranquila Jonas Si estuve a punto Lo sé Casi la riego Pero no Al final Al final lo hice bien ¿Qué? ¿Una espadita tirada? ¿Nada? ¿En serio? Ni siquiera un cuchillo Híjole ¿El carro? ¿El carro? ¿Nos vamos a subir al carro? ¿Me estás diciendo? Pues muévete Estoy hoy detrás de ti Tranquila Tranquilícese Mi señora La voy siguiendo Me ven Señora Subes techos Urgas en campos de batalla Eres una ladrona Cuando necesito algo Lo tomo Como mi katana La cambié por comida Y medicamentos ¿Qué? Tranquilo Buscaremos al que la compró La recuperaremos Cambió su katana No manches señora Es una ratera Oh Suministros Y no va a regresar Suministros por 7 Wow ¿Puedo llevar suministros? Ok Ya vamos averiguando Esto Son intuitivos Los controles De momento Me doy cuenta Que son bastante intuitivos Como te mueves Escalar Los edificios Etcétera Para escalar Para el botón de acción De hecho lo único Que te enseñan Es el botón de acción Que en este caso Es R2 Y creo yo Que por eso Te lo enseñan Porque es el único botón Que realmente No es intuitivo Todos los demás Saltas con la X Golpeas con el cuadrado Bloqueas con L1 Todo lo demás Es bastante intuitivo La verdad Nada más El único botón Que si no es No es común Que lo pongan ahí Es R2 Por eso es el que Te enseñan Desde el principio Bueno Katana gratis Katana gratis A ver mi katana Si ya se murió Pues ya Estás aquí amiga No Ya la regué No te salgas No te salgas Suministros Suministros Mi katana debe estar aquí Justo aquí Soy Jin Sakai Sobrino del gran señor Shimura Y no soy ningún cobarde Tu enemigo no es rival para ti Pero Todavía te falta control Solo practicaba Con el arma de tu padre La espada del clan Sakai Salvó vidas Y terminó guerras ¿Quién te hizo esto? Nadie Nadie Te enseñaré a defenderte Yo sé pelear Para manejar la espada Primero Debes controlar Tus emociones Puedo hacerlo Tío Muéstrame Vamos al tutorial De De batalla Bien 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 Si no Ok Si no Si parece que si Ya Esa es que Lo que has con esto Si tío Con esto No se que hace Mira ahí te dice Ataque rápido Por 4 Ataque Golpe fuerte con triángulo Y mantener para hacer una estocada Ok Esto es 1 2 3 4 Pero solo di 1 Ahí está 4 Y luego golpe fuerte 1 2 3 Bien 3 golpes fuertes Y esto es una estocada Eso es 2 estocadas Bien Es el tutorial Es lo que les decía Si hubieses peleado así Tu enemigo no te habría lastimado tan fácil No fue una pelea justa Imagina que vuelve para terminar lo que empezó Y que planea usar trucos sucios ¿Cómo te defenderías? Lo provocaría Atacaría primero Le arrojaré tierra en los ojos Y le romperé la nariz Veamos si es tan grande con la boca llena de sangre Una pequeña victoria Conseguida sin honor Pútale Ante un enemigo taimado Un samurai Debe ser mejor Nunca rebajarse a su nivel Aunque sea tentador Si tío Ahora Debes superar mi defensa Muéstrame que Jin Sakai Es un guerrero de gran valor Toca triángulo para atravesar la defensa Y desestabilizar después Para realizar un ataque rápido cuadrado Rompeme bloqueo con un golpe fuerte Y ataca rápido 1, 2 No, no pude Esto es así Eso Ahí está Rota Y le das 1, 2, 3 4 No, así no 1 2 3 Venga tío Venga Otro Golpe fuerte Golpe fuerte Y rompí Su guardia Me rindo Me dejaste ganar Para nada Si esa fuera una espada real Estaría muerto De verdad Jamás te mentiría Jin Ahora cambiamos Intenta bloquear mis ataques Ok L1 1 Es fácil Simplemente lo dejas presionado Y ya Buena forma Solo es dejarlo presionado Y ya bloqueas Estoy agotado ¿Podemos descansar? Aún no terminamos Ignora el dolor Con determinación Sanar Bien Esta es tu salud Ok Gracias por la información Que amable Este es tu medidor De determinación Aprovecha este recurso Para sanar Y utilizar otras habilidades especiales Ok Venga Obten determinación Matando enemigos Desviando ataques O usando otras habilidades avanzadas Determinación Eso es importante Espera a que yo me mueva Cuando ataque Bloquea mi golpe Debes que espiar Espérate tío Espérate Espérate tío Espérate tío Es en el momento justo Ok Tienes que bloquear en el momento justo Para que se Ok ya Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo bien medido Dice esquiva con Ok Venga tío Venga tío Esquiva y después contraataca Buen movimiento Eso tío Soy vulnerable después de atacar Uy Venga 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 Eso es Otra esquivada Listo ¿Qué hubo? ¿Lo ves? No hay arma Ni guerrero Que no puedas superar Gracias por estas lecciones tío Todavía no terminamos Jin Sakai ¿Me honrarías con un combate de práctica? No quiero hacerte daño Si te sientes tan seguro Vamos a divertirnos Ok Ahora sí El primero en dar cinco golpes Elige la cena Espero que te guste el pulpo Ok Ahora sí Ya me gustó esto Esto ya me gustó Venga tío Toma 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 Tómalo tío Venga tío Venga Echale otro Buen golpe tío Uf Uf Si me la jugo eh Si me la jugo Si me la jugo Si me la jugo Venga Listo Gané Ea Pulpo para la noche Caray Pulpo cenaremos Antes de comer Tengo una última pregunta Por generaciones Nuestras familias Han seguido un código Dime que virtudes Nos guían Lealtad a nuestro señor Control de nuestras emociones Y... Lo sabes Honor Para luchar con valentía Y defender el legado Del clan Sakai Eso decía tu padre Que significa el honor Para ti Creo Que protegerá la gente A aquellos que no pueden Defenderse Tienes buen corazón Pero antes Debemos mostrar Que servimos a nuestro señor Con coraje Integridad Y autocontrol Pero no es tan fácil Nunca es fácil Jin Me esfuerzo Todos los días Pero debemos ser Un ejemplo Para el pueblo Y ser fieles Al código A nosotros mismos Ese es el significado Del honor ¡Agnater Samurai! Ya me cacharon Uy Ve a quién Te encontraste Nada más Mongol Venga Mongol Dale Lanza Ven Sé pelear Contra enemigos Con lanza Gracias Tío Eres el mejor Encontró su espada Sí ¿Dónde consigo un caballo? ¿Cómo la guardo? Los establos están cerca Por aquí Espérame Quiero ver cómo guardo mi espada Que no sé ¿Sabes cómo guardo mi espada, amiga? ¿Me dices, porfis? Es que Es que no la quiero usar Justo ahora, pero No sé cómo la guardo ¡Oh! Modo cámara ¡Uh! ¡Uh! De aquí puedo sacar Una miniatura Bastante interesante Gracias al modo cámara ¿Cómo guardo mi arma? No tengo idea No tengo ni la más mínima idea Pero bueno Vayámonos con la Muchacha llamada Yuna A matar a algunos Cuantos mongos ¿Y mi espada? ¿A qué horas la guardé? Ni siquiera había ¿Qué horas guardé la espada? La isla está repleta ¿Y los establos? Detrás de la granja en llamas Sígame La granja en llamas, ¿eh? ¿Con qué la granja en llamas, eh? Podemos acercarnos Degollarlos Y matarlos Sin hacer un solo ruido Eso no tiene honor No romperé el código ¡Enfréntame, invasor! ¡Órale! Sí, sí Honor de Samurai Antes que Antes que cualquier cosa Elige para apuntar a tus enemigos ¿Qué? Usa L para apuntar a tus enemigos Con los ataques De tu espalda Ok ¡Mira eso! Ok Apunta al enemigo Que brilla y ataca Ya, ya se murió Ya tranquilo No podemos salvar a todos Me cansé de correr Y ahora puedo ayudar Escucho Escucho un niño gritando Eso sí no lo puedo permitir ¡Que nadie escape! Eso sí no lo puedo permitir, ¿eh? Eso Venga Uno menos Otro menos ¡Samurai! ¡Soy Samurai! Oh, sí, era un niño ¡Qué bueno! Gracias, mi señor Dijeron que todos los samuráis murieron ¿Tienes dónde esconderte? Dicen que el templo dorado es seguro Ve No por los caminos Y cuida a tu hijo con tu vida Arriesgaste tu vida por él No se podía defender Y no puedo dejar morir a más gente No es el único que te necesita Mi hermano Los mongoles lo tienen Por eso me salvaste Taka es mi única familia Y el señor Shimura es la mía Por favor Solo quiero a mi hermano conmigo Te voy a ayudar Una vez que salve a mi tío Lo prometo Voy contigo Me salvó Por puro interés Pero me salvó No importa por qué me haya salvado Me salvó al final Y eso es lo que se agradece Quiero ver el efecto del fuego Aquí Quiero checar bien Estoy apreciando los gráficos Estoy aquí como que apreciando un poquito Gráficamente el juego A ver cómo se ve la luz en el horizonte Y todo No se ve mal No se ve mal Ok Ahí vienen Ahí llegaron Oh Muere 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 No Muere Soy samurai Lo siento Toma Así Se acaba Rápido Vamos a los caballos Es muy intuitivo En serio Muy muy intuitivo Las mecánicas de combate Son caballos de samuráis Los pocos que nos llevamos a la batalla Qué suerte para ellos Y nosotros Qué caballo quiere Y vamos con el tuca Y vamos con el nazo Y vamos con el tuca 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 Nazo Y vamos con el tuca Ya basta de estupideces Epsilon Vámonos Ay Casi mato al pobre caballito No Me voy a llevar este Este Ya me atoré Amiga Creo que Ya Olvídalo Olvídalo Este caballo negro Te acompaña Dara Durante Todo el viaje Confirmar Ok Dejenme verlos bien Porque Me lo voy a quedar Forever and ever Está este Que es así como que pinto Está un caballo blanco Está un caballo negro Vamos a llevarnos este Me gusta Me gusta Tranquilo Le agrada Necesita un nombre Uy Nobu Confianza Sora Cielo X Es Yami Y se Y significa Oscuridad Wow Wow El nombre de mi caballo Tendrá algo que ver Con el final del juego No sé si mis decisiones Afectan directamente Al juego De momento Pero Vamos a ponerle No confianza Oscuridad Porque es negro Tal vez No sé Soy la sombra No algo así Mientras vas por ahí No sé Vamos a ponerle Sí ¿Por qué no? Yami Nació de la oscuridad Elegiste llamar a tu caballo Yami Oscuridad Así se llamará A tu compañero Durante toda Tu travesía ¿Deseas confirmarlo? Sí Además así se llama El capitán De los toros negros Yami Así se llama El capitán De los toros negros Black Clover Pueblo de Comoda Ganaste un trofeo Tormenta inminente Wow Y creo que acabamos De terminar con el Prólogo Del Del juego Apenas Castillo Caneda Ya llegamos Qué velocidad Castillo Caneda Tienen a tu tío Adentro Creo que me bajo Ok Parece que es hora De los guamazos Por eso es que me bajé Son muy altos para trepar Podemos distraerlos E infiltrarnos No Vamos por la puerta frontal Cotton Can prendió fuego A los mejores espadachines Humilló a mi tío Masacró a nuestros guerreros Le voy a pagar Con lo que merece Repitiendo los errores Por los que mataron A tus amigos Eso es lo que creerán Los mongoles Pero esta vez Atacaré primero Uy Esto se va a poner interesante Espera aquí hasta que los acabe ¿Entrar por la puerta principal Como todo un crack De la katana? Y decirle ¿Saben qué? Hijos de Enfrentamientos Al entrar a territorio enemigo Puedes desafiar a enemigos A un enfrentamiento Una vez que tu enemigo Se acerque Mantén presionado Triángulo Apenas ataque Suelta triángulo Para vencerlo Con un ataque mortal Ok Creo que entiendo Lo que dice Que debo hacer Enfrentamiento Estoy aquí por el señor Shimura Oh wow Los reto Mantener Y Ahí Oh Que reflejos De jedi Digo de samurai Caramba Vaya reflejos Toma 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 Poder samurai Pua Está muerto tu compañero Ya Bájale Te llevas a tu rompope Porque ya maté al pelón ese Toma 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 Poder samurai Hola Yuna ¿Viste? ¿Viste? ¿A poco no te encantó Este combate? Épico Monstruoso ¿Ve como le quedó la espada? Parece que la tienen Sartada en la cola Pero no 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 es cierto Ya no hay nadie Ya guarda la katana Ya guardala Ya no hay nadie Relaja No te sorprendas Pero hay más Creo que hay más ¿Has aluido? No sé Los jugadores los lanzaron en la calle Sígueme Sígueme Aquí hay un vato Uf Uf ¿Ya me mataron? Ya me mataron Ya me mataron ¡Me van a matar! Me puse el modo foto Puse el modo foto Épsilon Minutos antes de su muerte Así se lo iba a cargar el payaso Y se lo va a cargar A menos que ocurra un milagro justo ahora Que no creo No Definitivamente nada me salvó ¿Qué pasa ahí? Ok Lo reconozco La regué Dejé que me golpearan demasiado No debí permitir nada de eso Lo entiendo perfectamente Amigos Amigos míos Nel Nel Toma Toma Así es como tenía que haber peleado Pero no lo hice Perdónenme ustedes amigos ¿Qué es esto? Poner fin a su sufrimiento Sí ¿Por qué? Soy buena persona Lo voy a hacer ¿Tú también? ¿Te quieres morir compadre? Toma Hola Llegó un pelón a ayudarte Pero creo que ya es tarde Para él También Toma ¡Chua! ¡Puera oriquita! Míralo Acórrale ¿Estás bien muerto? ¿O te remato? No, si está bien muerto Qué bueno Qué bueno ¿Viene otro? No sé ni dónde viene Pero viene otro ¿Dónde viene? ¿Por dónde viene? Ah caray Ya no entendí Juraría que escuché Que venía otro Pero Aquí está Míralo Sabía yo que había ¿Qué hubo? No ¿Qué no entiendes? ¡Samurá! ¡Ay caray! ¡Samurá! ¿No has entendido todavía? Sígueme Yuna Yo te defiendo Con esta katanota Mira Mira nada más Y el otro pelón Otro pelón justo ahí Bien Yuna Bien Yuna Flechas, flechas Flechas, flechas No Venga tú también Eso Así ¡Fua! ¡Fua! Hombre nada más Ve esto carambas Ven Yuna ¿Para dónde viste Esa estocada Mijo? ¿Para dónde estás Golpeando papá? Así Eso Bien Aguas con el de la Tranquilo Tranquilo No podemos seguir Debo seguir Vete Sola Libera el camino Encontraré al señor Shimura Y tendremos que escapar rápido Alistaré los caballos Hazlo Si no vuelvo pronto Dirígete al bosque Lo salvo Me canso que lo salgo Vamos a romperle su escudo A este brother Ahí va Toma Y listo Muerto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Puedo agarrar algo por aquí? Digo Todavía no estoy en el mundo libre Este juego es de mundo libre Es un mundo abierto grandísimo Pero creo que de momento Todavía no estoy en él Entonces no puedo estar Como que buscando cosas Al menos eso creo ¿No? Toma Y adiós Uy Uy El otro Uy el otro Muerto Bien Boba Ea Ey 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 Venga Uy Hasta callado me quedé Porque estuve a punto de Estuve a punto de pelarme A puntito Aquí vale Aquí que Evadir flechas Antes de disparar flechas Los arqueros mongoles Gritarán Y les indicarán A sus aliados Que se agachen Creo que es esto Venga Tengo guardia rota Adiós Un escudo Bueno Aquí hay un compa Lo vi Clarito lo vi Que venía para acá Pero no sé dónde está Está aquí arriba ¿No? Ay Ok Eso fue mala idea Eso fue muy mala idea Creo que ese compa No No debía hacerle caso Yo no tengo arco Creo que puedo tener un arco Creo No sé si más adelante Me lo darán o qué Pero Ya veremos Samurai Habilidades de Samurai Loco Adiósito ¿Otro? ¿Quién más? Ay El de la flecha Sigue vivo el men Si es cierto Ahí va Atentos al de la flecha Ese no se me puede olvidar Porque El compa ese Ya lo veo Uy Ya te vi men Ya te vi men Ahí va Te veo Te veo Te veo Te veo Si te moriste Día de veras Oh Ok Ya Todos los mongoles muertos KOTUN KAN En dramático Cómo abren las puertas Y todo Soy Jin Sakai Sobrino Del señor Shimura He venido Para vengar Su honor Jin Ahí está Si está vivo De a veras Tu tío Me contó mucho Sobre ti Jin Sakai Le mostraré A su sobrino Quebrado Y humillado Suplicando Unirse Al imperio Mongol ¡Constrólate! Este Es tu fin Señor Sakai ¿En serio Ya voy a pelear Contra el jefazo Desde ahorita? No manches No estoy listo Si Yo voy a pelear Contra el Así Uy Sánate Ya Así de rápido Ok Ok Tranquilos Ríndete Sakai Te decoyaré Uy Oh Dios Uy Me voy a morir Ay Qué miedo Creo que ya fue Basta Ríndete Muéstrale a tu tío Qué fácil le sería Traer paz a su hogar Sálvate Sálvate Otra vez Padre Jean Ayúdame Oh No lo ayudó Qué mal plan Señor Sakai Joven amo Es hora Ya voy Yuriko Ok Esto es un recuerdo No ayudó a su papá Y al tío tampoco Por lo que se ve Changos Changos Me gusta Me gusta Me está gustando Empezó bastante bien Empezó bastante bonito Digo Mecánicas de combate Muy intuitivas Fácil de agarrarle la onda Aunque El gordito de los El nieto de Gengis Khan Terminó partiendo la cara Pero pues Qué se le va a hacer Tiene más experiencia En combate Yo apenas era un mocoso Que estaba usando la katana Pero Poco a poco Este es el tipo de juego En el que poco a poco Te vas fortaleciendo más Hasta que llega el punto En el que lo puedas Enfrentar Me está gustando Gráficamente se ve bien El doblaje Me gustó también Ya les digo a mí Si un juego está en latino En español latino Y está bien doblado Me gusta jugarlo En español latino Y este es uno de esos Las mecánicas de combate Están bastante bien Me falta checar El mundo libre La exploración Y todo A ver Qué tan dinámico Es todo eso Pero bueno Eso ya lo iré checando Más adelante De momento Mis primeras impresiones Son estas El juego pinta Bastante Bastante bien Así que Si les gustó el video No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario No te olvides Que si no te has suscrito Suscríbete amigo Es totalmente gratis Te recomiendo Este canal 100% Recomendado Mira Te lo recomienda También él Con su baile de Y vamos con el tuca Y va Suscríbete Y activa la campana De las notificaciones Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos La próxima Chao Y por cierto Díganme en los comentarios Si quieren ver Más de este juego Aquí en el canal De YouTube Y si veo que tiene Mucho apoyo Pues lo seguimos subiendo Como no